¡Gracias! Muchas gracias a todos, a toda la gente que me sigue, nos vemos muchas gracias, te agradezco mucho, les quiero mucho a todos, muchas gracias, salud, 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 igual nos vemos, vamos a compartir, que tengan muchas gracias por estar en mi casita, mi chabuelita, no es mi casita. A todos los artistas que están aquí presentes, muchísimas felicidades, ahora sí, por la Virgencita Santa Cecilia, a los músicos, hoy día los que apreciamos nuestra música nacional, estamos haciendo la buena vida en Cochabamba, en su domicilio particular. Babilanueva, 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 Babilanueva. ¡Ah! ¡Otra voz! Muchísimas gracias, sí. Matos, la Virgencita Santa Cecilia. Así es, ahora sí, miren, le invitamos a todos ustedes, pasen y disfruten de la música boliviana, y vienen de esa manera. ¿Qué dicen? ¡Ale, para los pañaritos, vamos a bailar! ¡Ale, para los pañaritos, vamos a bailar! ¡Ale, para los pañaritos, vamos a bailar! ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? ¡Eso! ¡Totón! ¡Esta bequita es para vos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!